Rodríguez, les estábamos contando que durante la jornada de hoy hemos estado atentos al megaoperativo del Ministerio Público, de la DIBIAC, con relación al caso de los presuntos ascensos irregulares, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas. Está con nosotros Mariano González, exministro del Interior, con él vamos a analizar este punto, pero antes vamos a tocar un tema que también debe interesarnos a todos. En pantallas estamos viendo al Mayor David Medina Guillén, conocido en el ámbito policial como Aquiles. Él ha hecho una importante labor de apoyo al equipo especial de investigaciones que se ocupa precisamente de los casos de presunta corrupción en el poder. ¿Qué sucede, amigos? Que al parecer algunos movimientos un poquito misteriosos al interior de la Policía Nacional lo han pasado al retiro o lo quieren pasar al retiro y él es la mano derecha del coronel Jarví Colchado, ha participado en estas intervenciones. ¿Qué nos dice en todo caso esta decisión del interior, del Ministerio del Interior? ¿Cómo los deja? Jorge, es muy preocupante, Jorge. Lamentablemente, como usted comprenderá, hay decisiones que si aún no se han ejecutado se pueden revertir. ¿A qué me refiero? Es verdad, hay una resolución ya que Aquiles lo envía al retiro a partir del 1 de enero del año 2023. Esta resolución fue firmada por el ministro Cervantes, el ministro que estuvo, digamos, al inicio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Dina Boluarte, claro. Y hoy el ministro Rojas tiene la oportunidad de corregir ese gravísimo error. Yo no entiendo cómo pueden dar de baja a un oficial que además de haber sido parte del equipo especial y haber participado en todos los casos relevantes de la lucha contra la corrupción en el poder, conjuntamente con el Ministerio Público y con el equipo liderado por Harvey Colchado. Además, él tuvo a cargo y tiene a cargo una investigación importantísima que es la que hoy ha dado resultado en los allanamientos y detenciones de varios generales de la policía y también en la intervención de un exministro. O sea, es realmente para mí muy desalentador ver que a gente que trabaja por el país, a policías honestos que trabajan y hacen todo lo que sea necesario por su institución y por la lucha contra la corrupción, estén, digamos, pagando prácticamente consecuencias, digamos, de esta naturaleza. Él no debe irse a la baja y eso lo puede corregir el gobierno de la presidenta Boluarte. ¿Pero quién es el responsable, señor González? El responsable, obviamente, es el ministro que firmó esa resolución. Hablamos de César Cervantes. De César Cervantes, ¿no? El exministro del Interior. Que probablemente él no tenga nada contra él, pero le pone la resolución y no ha verificado o no sé. Cada quien responde por sus actos. Pero lo que sí estoy seguro es que el ministro actual del Interior puede corregir ese error. Y hay otra situación que también nos preocupa, que es la situación del general Jorge Angulo Tejada. Quien participó también en los actos de detención del expresidente Pedro Castillo. Es decir, es el hombre operativo de la policía. Es el que estuvo a cargo, inclusive, del proceso de detención de Pedro Castillo. Entonces, si eso se concreta y eso puede suceder en las próximas horas, pues sería realmente lamentable que los policías, los pocos policías, digamos, corruptos, están siendo investigados. Correcto. Pero los policías ejemplares que han hecho su trabajo, que se han fajado por la recuperación de la democracia, contra la corrupción y otros tantos hechos importantes, no pueden ser castigados de esa manera, ¿no? Cuando hay otros que vienen siendo premiados, inclusive continúan en actividad, ¿no? Esperemos una respuesta, en todo caso, del ministro del Interior y cuanto antes mejor, ¿no? Yo confío. Porque estamos hablando de una resolución que ya entraría en vigencia el 1 de enero, menos de una semana. Sí, confío en que la presidenta Boluarte y el premier Otárola nos den, digamos, la oportunidad, por lo menos, pues, de que se corrijan estos errores, ¿no? Usted ha sido ministro del Interior, señor González. ¿Cómo observa esta situación estos presuntos pagos que habrían hecho algunos oficiales para ascender de cargo? Hoy hemos escuchado a Jorge Chávez, ministro de Defensa, él ha tenido palabras bastante duras al respecto, pero desde su despacho, o su ex despacho en todo caso, ¿conocía usted este manejo o este manejo irregular que se había producido ya desde el inicio de la gestión del expresidente Pedro Castillo? Para nadie era un secreto que durante la gestión del ministro Avelino Guillén se produjeron algunos hechos cuestionables. Él no ha participado en absoluto en estas situaciones, pero después hemos conocido a través de las investigaciones, justamente, que más bien sí, otros ministros de otras carteras han intervenido, inclusive, en esto, el ministro o ex ministro Ayala, ex ministro de Defensa, viene siendo investigado también por estos actos. Sí, forma parte, presuntamente, de esta organización criminal. Sí, pero forma parte de las carpetas de investigación. Así es. Y hay varios generales que ascendieron el año pasado y que están siendo investigados, algunos han sido detenidos, inclusive. Tengo entendido que hay algunos también que se van a someter a la confesión sincera, ¿no? O quizá a la colaboración eficaz. Eso ya lo determinará la fiscalía y el equipo especial. Evi, ¿y por qué es importante esto? Porque hay que separar la paja del trigo. En esta coyuntura, hemos visto a una policía comprometida, al igual que las Fuerzas Armadas, comprometida con la democracia, con la defensa del Estado de Derecho. Sin embargo, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y, lamentablemente, también es evidente que hay malos efectivos. ¿Qué papel habría jugado Javier Gallardo, ex comandante de la Policía Nacional? Un papel nefasto para la policía, ¿no? Justamente, ¿por qué mi preocupación por el general Angulo? Porque él fue uno de los primeros, cuando era jefe de la séptima región policial, que alertó que había una serie de irregularidades respecto a los cambios de colocación. Y eso, cientos de suboficiales pueden dar fe de ello. Que se movía, es decir, de colocación a demasiada gente, ¿no? O sea, la cantidad de cambio, por ejemplo, eran 10 y durante la época del señor Gallardo eran 1.000. Claro. Entonces, eso llama la atención y probablemente haya también una investigación al respecto, porque se dice que habría una situación de irregularidad o corrupción, tal vez, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la detención de Gallardo? ¿Por qué es importante la intervención contra Gallardo? Porque ha sido él prácticamente la mano derecha de Castillo en la policía, ¿no? Correcto. Eso es, eso es. Y aquí también no podemos olvidarnos de un hombre bastante clave, ¿no? Quien en su momento fue guardaespaldas o escolta del expresidente Castillo, ¿no? Tarrillo. Y también, exactamente, el señor Tarrillo, quien se encuentra también inmerso en las investigaciones, ¿no? Él, al parecer, según la investigación, según la hipótesis fiscal, trasladaba el dinero, ¿no? El monto que se pagaba de manera ilícita y regular. Y al parecer, algunos coroneles pagaron directa e indirectamente a Castillo, ¿no? ¿Cómo deja al país esta situación, este manoseo que se ha hecho de los ascensos en la policía y en el ejército? Y todo que es importante dejarlo claro. Yo creo que esta situación tan difícil para nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional encuentran una gran oportunidad en el gobierno de Ina Boluarte de que estas, yo estoy seguro que no se van a repetir estas cosas, por lo menos en las Fuerzas Armadas yo creo que no hay para nada ese riesgo con Jorge Chávez Cresta a la cabeza. En el caso del interior, yo sí creo que hay que estar observando, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos dos casos, por ejemplo, que he mencionado, y debe haber muchos más, ¿no? O sea, son hechos que generan preocupación. Pero tanto la Presidenta Boluarte como el Premier Otárola, y además en el caso de Otárola que conoce perfectamente tanto los sectores interior y defensa, yo creo que nos da la oportunidad también de tener esperanza. Pero, pero sí, mucho va a depender también del responsable del sector. Y yo allí sí creo que hay que estar con los ojos bien abiertos y vigilantes, ¿no? Pero insisto, Jorge, estos dos casos, tanto el de Aquiles como el del general Angulo, para mí son muy, muy preocupantes. Esperemos una respuesta inmediata entonces del Ministro del Interior. Gracias por estar con nosotros, señor González. Mariano González, exministro del Interior, aquí en Todo se Sabe.